Y en el marco de esta serie de notas relacionadas con el lanzamiento de estas dos nuevas líneas, dos nuevas variedades de soja aquí en la estanzuela, también conversamos y tenemos el agrado de recibir en este espacio al presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el ingeniero agrónomo Álvaro Roel. Y yo escuchaba hace un rato al presidente de Iña, que tenemos amablemente aquí con nosotros, a Álvaro Roel, decir en la presentación que con esto se transita el camino hacia el futuro. Y vaya si es interesante eso, porque es por primera vez que en Uruguay se desarrollan dos variedades de soja con las tecnologías de hoy día, las RR resistentes al glifosato, en este caso también resistentes a déficit hídrico. Gracias por permitirnos esta nota aquí, con este maravilloso entorno que yo sé tú conoces prácticamente desde niño. No, la verdad que muchísimas gracias a ustedes por visitarnos acá en esta casa, en esta casa tan linda como es el Iña de la Estanzuela. Y sí, la verdad que hoy es un día de celebración, ¿no? Justamente en qué lugar, ¿no? Un poco donde está el origen, yo diría, de lo que es el mejoramiento genético vegetal. Tenemos programas como el de trigo que lleva más de 100 años, ¿no? Nuestra figura, digamos, original del doctor Alberto Berger asociada a eso. Pero hoy hablando de soja y, bueno, transmitiendo, digamos, esta alegría, primero que nada, por haber podido, de alguna manera, seguir fortaleciendo definiciones que realizaron otros. Como tú sabes, los esfuerzos de los programas de mejoramiento son esfuerzos a mediano plazo, que necesitan varios años. Acá hubo una definición en el 2011 de reimplantar el programa de mejoramiento genético. Y hoy celebramos un acuerdo con el sector privado, con cooperativas, para empezar a comercializar los primeros productos generados por este programa. Y por suerte, no solo una presentación de salón, sino que hemos tenido, quienes hemos venido a esta jornada, la oportunidad de recorrer los ensayos, ver el estado en que están los ensayos en este momento. Un momento en el cual también las chacras de esta zona del país presentan un excelente estado y seguramente el preámbulo de lo que será una cosecha histórica de soja en el Uruguay. Pero vayamos al grano, al grano de soja, al hecho de que se haya realizado esta investigación sobre la base de conocimientos previos de muchos años anteriores, la reanudación de la investigación en soja con este resultado. Yo hablaba con el desarrollador hace un rato, con Sergio Cereta, y hasta lo noté en algunos momentos de la nota, hasta emocionado. Él me decía, esto es casi un hijo más que el investigador tiene. Yo creo que ese es un buen concepto para retomar la conversación, en el sentido que justamente yo creo que este clima, digamos, de alegría, también está lleno de responsabilidades a quien nos toca hoy dirigir estos institutos en el sentido de que justamente la mejor manera de terminar todos estos esfuerzos acumulados, la inversión que hizo toda la sociedad, digamos, en este caso, en este programa de mejoramiento genético, es que las variedades, que las variedades se terminen adoptando por los productores. Y por eso en este acuerdo con la rama comercial, a través de esta serie de cooperativas, nosotros nos autoimponemos, las cooperativas y el INEA, que los indicadores centrales, digamos, de este trabajo tienen que ser los indicadores comerciales. La mejor manera de rendir tributo a quienes tomaron las definiciones, a quien nos tocó, digamos, seguirlas, es que ojalá dentro de 5 o 6 años podamos decir 15, un 20, un 30% del área de soja del país se siembra con mejoramiento genético del grupo soja, ¿no? Yo creo que si esto no es así, tendremos que revisar la estrategia o nuestros productos realmente no son tan buenos o nuestra estrategia comercial no es la mejor. Esta es, digamos, un poco la línea de pensamiento de trabajo hacia adelante. ¿Es un nuevo tiempo de la investigación nacional o esto es la continuación de lo que se generó allá en la génesis del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria? Yo creo que es un conjunto de las dos cosas. Uno tiene que capitalizar todo lo hecho, pero sobre todo trabajar en la evolución que toda empresa tiene que tener. Hoy no tomar una acción ni siquiera es neutro, porque los otros lo están tomando. Y para nosotros es un gran desafío, digamos, cómo poder ser competitivo en la producción de genética. No es lo más común, no hay muchos institutos en el mundo que además de hacer investigación generen mejoramiento genético. El país ha definido de que tener pruebas de mejoramiento genético implica estar en la mesa de definición de la agricultura del país, implica poder de alguna manera diseñar el futuro y por lo tanto esa estrategia está bien clara. Ahora, cómo nosotros articulamos y somos competitivos en realmente un mercado que es muy asimétrico en las capacidades de inversión que tienen otros actores. Bueno, por eso, digamos, el ponerle todo el cuidado, pero a su vez todo el seguimiento a la concreción, digamos, de estas ideas. Como ciudadano, obviamente, pero como comunicador agropecuario, además, uno se llena de regocijo al ver cómo una institución público-privada, como es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, puede aunar esfuerzos con estas cooperativas que vienen del sector privado y llevar adelante estos avances científicos, en definitiva, que son producto del esfuerzo del país, pero para el país. Yo creo que esa es la definición de Niña, esa es la definición de Niña, una institución cogobernada entre el sector público, entre el sector privado, generando alianzas, hablando, conversando, mejorando, recibiendo crítica, pero sobre todo pensando junto en la estrategia futura. En plena generación de un nuevo plan estratégico, otro quinquenio en el cual habrá que obtener avances, habrá que incorporar nuevas tecnologías, porque de eso se trata. Hablábamos fuera de la nota, cómo la tecnología y el equipamiento tecnológico, por ejemplo, se desarrolla continuamente, constantemente en el mundo, hora tras hora. ¿Qué pasa en la agropecuaria, en estos ámbitos donde, además, se depende tanto de un clima tan cambiante? Nosotros decimos con mucha satisfacción de que, bueno, hemos cerrado esa etapa de... Muchos de los oyentes nos habrán estado siguiendo a lo largo de todos estos años y estamos elaborando el plan estratégico. Esa etapa la finalizamos, fue muy fermentada en diálogo, interacción con el sector político, con el sector privado, y hoy tenemos el plan estratégico al cual nos va a guiar a lo largo de los próximos 4 o 5 años, donde ahí, de alguna manera, resume los énfasis, tanto en la estrategia como lo que nos llega a través de la interacción. Y sin duda que vamos a poner más esfuerzo en los temas vinculados a los recursos naturales, al ambiente, a lo que tiene que ver con el uso y la productividad del campo natural, a lo que tiene que ver con la transferencia, a lo que tiene que ver con investigación en ciencia de los alimentos. Tenemos que ir cambiando esa visión desde el campo al plato, sino pensando al revés. El plato es el que manda y nos genera y nos exige a los sistemas productivos, productos, alimentos específicos, y por lo tanto, robustecer la investigación en esas áreas va a ser, digamos, los énfasis en los próximos años. Precisamente y casualmente, en el transcurso de esta jornada, hablaba con Joan Grompone, que estuvo unos cuantos años trabajando en el Instituto Pasteur de Francia, y que ha sido incorporado a línea precisamente para comenzar a desarrollar ciertos elementos que tienen que ver con la validación de sabores, calidades, en fin, una cantidad de cosas que tienen que ir a dosadas hoy día a la comercialización de productos en el mundo. Exactamente, esto es clave para robustecer lo que nosotros nominamos nuestra unidad de agrobionegocios, donde, bueno, cada vez más, desde el inicio del propio proyecto de investigación, tiene que estar la valoración comercial de lo que llegamos, incluso cómo manejamos la propiedad intelectual que hay detrás de todo eso. Esa es la manera un poco también de defender los recursos que la sociedad puso en instituto. Lo que sí tenemos claro es que esos elementos no pueden dejarse para discutir cuando el producto está logrado, porque hay toda una ingeniería y una inteligencia que hay que poner, y bueno, creo que la incorporación de esta persona es un ejemplo de robustecer esta área. Y amalgamar todos esos elementos no es cuestión fácil, seguramente. Hay que amalgamar las actividades de cada una de las cinco estaciones experimentales, otras subestaciones, como yo les llamo a algunos centros de investigación que están relacionadas en todas las zonas del país con la producción, investigación, y sobre todo, más allá de la investigación, el desarrollo de una validación que debe llegar rápidamente al productor para no quedar atrás. Sin duda, y ahí un poco el norte de los énfasis está en la conformación de los mejores núcleos de investigación. En definitiva, esto es lo que tenemos claro que lo que manejamos es gente, lo que manejamos es talento, es capital humano, y cómo conformamos esos mejores talentos y los alineamos a los objetivos que queremos alcanzar, es realmente la verdadera gestión del Instituto. Para redondear la nota, me gustaría preguntarle al Presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, dentro de esa gama de temas que se han tratado y se han incorporado a este plan quinquenal, ¿qué se viene en lo inmediato para el INEA? ¿Qué cosa nueva, qué cosa trascendente, qué cosa que hoy puede significar noticia trascendente a nivel del agro nacional? Yo creo que lo que se tiene que ver, y acá lo importante es que los usuarios después tengan la posibilidad de evaluación, se viene, digamos, un esfuerzo en la vinculación en los temas de transferencia que son claros. Esa visión de que en realidad ya lo sabemos, pero lo que lo sabemos no llega a nuestros clientes, es el eje de acción fuerte, digamos, a lo largo de este año, con una agenda muy intensa de jornadas, de publicación, de web, de comunicación, que sin duda se va a seguir adelante en los próximos años. Muchísimas gracias por la nota. En materia de comunicación, como tú sabes, estamos siempre a las órdenes, con las puertas abiertas para llegar, no solo al productor, sino a la población en general, que sepa de dónde viene lo que come todos los días. Después de qué esfuerzo, desde el inicio mismo, de poner la semilla en la tierra, de validarla, de investigar, de saber cuál es su rendimiento para que el productor tenga a su vez el rédito que necesita, porque de eso se trata, y cómo llega de manera inocua y sana al consumidor final, que es el uruguayo, pero que son miles y miles y miles de personas, millones en el mundo. Para nosotros el agradecimiento es nuestro. Ustedes cumplen un rol central en eso que tú acabas de comentar. En definitiva, no solamente los clientes directos de línea, sino la sociedad en su conjunto tiene que tener claras ideas de por qué está haciendo la inversión, digamos, en esta empresa y no la está haciendo en otra. Así que muchísimas gracias por permitirnos a través de ustedes llegar con estos mensajes.